...visitan esta mañana las chicas doradas, aplausos. Ahí se aplauden, ¿no? ¡Qué rapidito! ¡Ah, míralos! ¡Míralos qué alegría! Chicas, ¿cómo están? Bienvenidas. Súper bien, muchas gracias. Súper bien, muchas gracias. No, un placer tenernos aquí con nosotros. Cuéntenos un poquito a nosotros y a todo el público dónde se van a presentar. Vamos a estar este sábado en Rústica de Ica para que vayan y nos visiten las personas que están por allá. Vamos a pasar una tarde espectacular, así que los esperamos desde Colombia para Perú. Ya saben, somos las chicas doradas de Rústica. Muy bien, cualquier información ya saben que pueden chequearlas en las redes sociales, ¿cierto? En las redes sociales de Rústica, ahí pueden encontrar toda la programación que vamos a tener desde el jueves hasta el domingo. Y también los pueden seguir como chicas doradas. Perfecto, entonces esa es toda la información que ustedes necesitan. ¿Garapillo, listo todo apuntadito? Muy bien, muy bien, todo apuntadito. Entonces vamos a disfrutar de la música, cuando quieras, señor. Díaz, 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 díaz. A mí también. ¿Qué te dijo con vacío, se llena con otra persona, te miente? Es como tapar una herida con maquillaje y no se ve, pero se siente. Te fui, está diciendo que me superaste y que conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia. Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito. ¿Qué haces buscándome el lado? Si sabes que yo errores no repito. Llega tu nueva, bebé. Que por hombres no compito. ¿Qué estás tirando? Que a menos yo te tenía bonito. Verte con la nueva me dolió. Pero ya se cuesta pa' lo mío. Lo que vivimos se me olvidó. Y yo soy lo que te tiene ofendido. Que hasta la vida me mejoró. Por acá ya no eres bienvenido. Dilo que tu novia me tiró. Eso no da ni rabia, yo me río, yo me río. No tengo tiempo pa' lo que no aporte. Ya cambié mi norte. Haciendo dinero como deporte. Llenando la seta, los show, el parque ni el pasaporte. Tu invadura dicen los reportes. Ahora tú quieres volver, se te nota. Sí, parame ahí que yo soy idiota. Si te olvido, caso ya notas. Que te quedo grande la bichota. ¿Qué fue? No, pues que muy tragadito. ¿Qué haces buscándome el lado? Si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva, bebé. Que por hombres no compito. Que deje de estar tirando. Que al menos yo te tenía bonito. Doradas, Colombia. Tú te fuiste, yo me puse triple M. Más buena, más dura, más leve. Volver contigo, never. Tú eras la mala suerte. Porque era la bendición, baby. Y quiere volver. Ya lo suponía, dándole el...